Lo adelantábamos en títulos, nos vamos a ocupar de la situación delicadísima que se está viviendo por estas horas en Paraguay. En tiempo récord se armó un juicio político contra el presidente Fernando Lugo. Estamos ya mismo en comunicación telefónica con el canciller paraguayo, Jorge Lara Castro. Canciller, buenos días. Buenos días a usted y a los hermanos argentinos. Queríamos saber, bueno, cómo se están viviendo estas horas. ¿Qué análisis hace usted de la situación que está viviendo el país? Bueno, como usted bien lo mencionó, aquí se armó un juicio político en tiempo récord. Y eso es bastante llamativo, teniendo en consideración que estamos en procesos electorales, que en nueve meses habrá cambio de gobierno y aquí no hay elección. Y por otro lado, básicamente este es prácticamente el 24 intentos de juicio político del presidente de la República. Entonces, este fue simplemente un nuevo pretexto para intentar, digamos, interrumpir el proceso democrático que se inició en el 2008. Canciller, ¿existe alguna posibilidad de que no prospere este juicio político, que hoy finalmente se caiga, se postergue, se resuelva directamente no avanzar? Mire, eso dependerá también del, es decir, en el momento el juicio político está firme, prácticamente hasta los resultados están firmes por un acuerdo que se ha realizado entre los partidos políticos. En el Congreso, prácticamente 45 senadores, que son los que van a tomar esta decisión, hay que contarles, digamos, con unos 43 senadores que estarían de acuerdo. Ahora bien, la misión encomendar a los cancilleres del UNASUR es de enorme importancia y creo que en un diálogo franco con los dirigentes políticos los cancilleres podrán aportar nuevos elementos para repensar, digamos, el compromiso que han asumido los dirigentes, los partidos políticos y los senadores. Hay que tener en cuenta que la instalación de la democracia en Paraguay, como los otros países de la región, fue bastante elevado. Ya hemos tenido antecedentes en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, Honduras y Ecuador. Y en este momento los procesos de integración tienen una cláusula democrática que es una importancia para continuar este proyecto, digamos, de fortalecimiento de la región. Así que yo creo que en un diálogo con los representantes y ahora audiencias, con el presidente del Senado y los presidentes de los partidos políticos, creo que estaremos, digamos, en condiciones de tener una perspectiva diferente. Canciller Lara Castro, además de la expectativa que obviamente tenemos todos con respecto a que esta intervención de la UNASUR pueda de alguna forma normalizar la situación en Paraguay, estamos viendo lo que ha sucedido con el movimiento campesino que se había movilizado en principio para reclamarle al gobierno ayer algún tipo de explicación sobre los sucesos del viernes y de golpe se encontraron con esta situación y han pasado a defender al gobierno, a tratar de evitar esto que es prácticamente un golpe institucional. ¿Podría aclararnos para la audiencia argentina que sí, obviamente, lo que pasa en Paraguay, pero no con toda la información? ¿Qué es lo que se está enfrentando en Paraguay? ¿Cuáles son los sectores enfrentados? Porque evidentemente también en esto tiene mucho que ver la provocación que hubo la semana pasada en cuanto a los sucesos de Curuguatí que terminaron con 17 víctimas y el gobierno parecería ser rehén también de este enfrentamiento. Sí, efectivamente, como todos saben, aquí tenemos una situación estructural que hemos heredado. Hay una fuerte concentración de tierra y hay miles de campesinos sin tierra. Durante este gobierno se está tratando, digamos, de hacer un esfuerzo de resolver gradualmente esta situación. Y lo que pasó con UTV es básicamente esta situación de enfrentamiento que está precisamente en un proceso de investigación bajo la responsabilidad del ministro del Interior. Por eso mismo, Canciller, ¿cómo se explica el inicio del juicio político si aún no ha finalizado la investigación, si aún no se han determinado las responsabilidades? ¿Cómo puede iniciarse un juicio político si la investigación está en curso? Pues, como les señalé, hay 23 desde que el gobierno de Lugo inició su mandato constitucional, se plantearon 23 intentos de juicio político, este es el número 24, y precisamente es un problema político que adquiere, digamos, cierta formalidad constitucional para cambiar, digamos, el proceso de profundización de la democracia. ¿A qué sectores políticos o de interés económico responden aquellos que impulsan este, como los anteriores, juicio político? Y la pregunta también es si esto tiene que ver con quienes podían haber impulsado o provocado los hechos del viernes pasado en Curuati. Mire, el tema es que el presidente se está tratando, digamos, de investigar quiénes son los sectores. Esa es una pregunta razonable. ¿Quiénes son los sectores interesados en seguir, digamos, manteniendo una estructura de concentración y desigualdad en el Paraguay? Sí, porque la realidad es que el esfuerzo del gobierno es que a través del diálogo y la negociación avance este proceso, digamos, de una mejor distribución de la tierra. A tal punto que, inclusive, los mismos policías fueron en actitud, digamos, de dialogar bajo el amparo de una disposición judicial del desalojo. O sea que fue todo un aspecto, digamos, legal y con ánimo más bien de dialogar con los sectores cabecinos involucrados en la ocupación de estas tierras. Por eso que la investigación recién está iniciando, recién está en curso, y no se puede, digamos, procesar de una manera tan rápida a un presidente de la República. Porque el costo es un costo de efectos, digamos, impredecible. Ni 24 horas tuvo para preparar los alegatos que se van a escuchar en horas del mediodía. Esto sucede cuando falta un poco más de 10 meses para las elecciones nacionales en el país. Ya han comenzado manifestaciones a favor del presidente Lugo, entre ellas por parte de los campesinos que están involucrados en esta situación de lo que ha ocurrido en Curuguaytí. Canciller, muy amable por esta comunicación. Vamos a seguir atentos lo que ocurra en Paraguay en las próximas horas. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.